Existen voces de cantantes en el mundo de la música espectaculares, pero la de este hombre sobrepasaba la espectacularidad. Nino Bravo, en su corta carrera musical, los dejó bellísimas interpretaciones. Descubre exactamente por qué murió el cantante. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Hoy les traigo La vida y muerte de Nino Bravo. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Dime de qué tierra vengo. Yo si quieres te lo digo. Luis Manuel Ferri Llopis, que es su verdadero nombre, nació en Nayelo de Marfetit, un municipio de Valencia, España, el 3 de agosto de 1944. A los 16 años comenzó a trabajar en una joyería en la que llegó a ser lapidario y también trabajó de bodeguero en un restaurante en el aeropuerto de Valencia. Durante el año 1962, Nino Bravo compaginó el trabajo con su afición al canto, fundando el Conjunto de los Hispánicos con sus amigos Félix Sánchez y Salvador Aranda Navarro, el boro, para más tarde convertirse en el cuarteto Superson con la entrada de Eliseo Ferrando Fenoyar en La Batería. En el verano de 1969, el compositor español Augusto Arguero le dio un hino bravo a la canción Te Quiero Te Quiero, que había sido creada para la película argentina Comachín, interpretada con distinta letra por la famosa cantante ya fallecida Lola Flores y que por distintas causas, aún teniéndola grabada también la actriz Carmen Sevilla y el famoso cantante Rafael, no había triunfado en el mercado discográfico, pero en la voz de Nino se convierte en todo un éxito. Preguntar la opinión sobre Nino Bravo, que ya es la segunda canción, si no me equivoco, que graba tuya, Augusto. ¿Qué opinas como intérprete de Nino Bravo? Pues antes que nada, muy buenas tardes a todos los televidentes. Y mi opinión de Nino Bravo debe ser, sin duda alguna, la que tiene todo el público español que lo conoce a través de la canción Te Quiero Te Quiero, que es un intérprete fabuloso, que es un gran profesional y que esperemos que no quede ahí. La canción forma parte del álbum Nino Bravo, que se edita al siguiente año 1970, donde también aparecen temas como estos. ¿Qué autores son los que mejor han sabido ver tu estilo de interpretar? Bueno, yo he cantado canciones de Manuel Alejandro. En un principio hice dos canciones de él, que estoy contentísimo de haberlo hecho, porque son dos canciones verdaderamente buenas, como todos, y es el viento. Dino Bravo, ¿cuáles son las dificultades normales con que se encuentra un cantante para llegar a ser figura? Bueno, yo creo que dificultades hay pocas. Lo que hay es mucho trabajo. Es mucho trabajo que se va aportando poco a poco a nuestra carrera hasta que al fin se consigue algo positivo. Sufro al pensar que el destino... Al siguiente año, 1971, edita otro álbum. Mis noches sin ti... Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva... Todo el que llega a ser popular está obligado con su comportamiento, porque en él se fija la gente, porque él es, no sé, motivo de imitación en cualquier cosa. Yo creo que está obligado a ayudar, a dar ejemplo con su comportamiento. En 1972, el cantante lanza el álbum Mi Tierra. Carolina, Carolina, con mis pensamientos... Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre... ¿Te acuerdas, María, que yo te quería? Dime de qué tierra vengo... ¿Una gran ocasión? ¿Un momento determinante de tu éxito subsiguiente? Yo creo que la gran ocasión de cada uno, por ejemplo, esto es una gran ocasión que tenemos tú y yo. De gustar de que lo que estemos hablando sea del agrado de todos. Yo creo que la gran ocasión es cuando uno se levanta por la mañana, se mira al espejo y se está afeitando, decir, este es tu día. Has de hacer algo que aporte algo positivo, tanto humanamente como profesionalmente en tu carrera, como hombre y como profesional. También ese mismo año, con el álbum Un beso y una flor, llegarían estos bellísimos temas. En dos ocasiones, Mino Bravo participó en la selección para el Festival de Eurovisión. Una de ellas fue en 1970, cuando el cantante se presentó con el tema Esa será mi casa, pero no lo consiguió. Esa será mi casa. E inmediato aspirante a representarnos en el Festival de Eurovisión. En esas circunstancias, ¿qué de positivo y qué de negativo ha tenido como consecuencias para ti este momento? Yo creo que de negativo nada, siempre positivo. Me he visto mezclado en esto porque participé en primer lugar en el Profestival de Eurovisión que se celebró en Barcelona. Me descalificaron y esto hizo que la gente que creyó en Nino Bravo se pusiera en contra ya de todo lo demás para defender a Nino Bravo. Fue el famoso cantante Julio Iglesias quien ganó con la canción Wendolin. El trofeo de oro a la canción vencedora corresponde a Wendolin, Julio Iglesias autor. ¿Quién es Julio Iglesias para ti? Julio Iglesias para mí es un cantante. Yo lo conocí cuando yo empezaba en el Festival de Barcelona. En el Prefestival de Eurovisión que se celebró en Barcelona. Él fue a Eurovisión y yo me quedé llorando en casa. Sí, porque Valencia no me dio el voto que me hacía falta para pasar a la final. En ese festival, Julio Iglesias es hoy la figura española más internacional que haya. En febrero del año 1971, Nino Bravo se presentó en la duodésima edición del Festival de la Canción de Viña del Mar. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así. Hace escasos minutos, Nino Bravo ha pisado tierra española procedente de Chile, concretamente de actuar en el Festival de Viña del Mar. ¿Cuál ha sido, Nino, allí tu participación? Bueno, yo he ido a Viña del Mar como invitado. He trabajado cuatro días, los cuatro últimos días del festival, porque el festival este no dura tres días como normalmente duran todos. Dura siete días internacionales, el festival internacional que son tarde y noche además, es un maratón de canciones. También en noviembre de 1972 participó en el Festival de la Canción del Río de Janeiro. Augusto Alguero me invitó a ser jurado del Festival del Río de Janeiro en Brasil, al que acudía como uno de los contendientes Nino Bravo. La historia fue terrible porque Nino Bravo se puso en la final y después empató a puntos para el título último, el título máximo, con un brasileño. Después el premio se le dio a Nino Bravo, pero entonces la gente no admitió aquello, la policía tuvo que sacar a todos los miembros del jurado. Pero lo cierto es que Nino Bravo había triunfado en América y había penetrado en América a través de Brasil. Y fue ya allí reconocido como uno de los grandes de la música española. El 20 de abril de 1971 contrajo matrimonio en secreto con María Amparo Martínez Gil, con la que tiene dos hijas, María Amparo y Eva, a la que el cantante no llegó a conocer por haber nacido después de su fallecimiento. La música española se abre en nuevos mercados y los cantantes que la interpretan se promocionan cada día más en el terreno internacional. Nino Bravo acaba de llegar de un viaje, podemos decir que obligado para todo cantante en la cima del triunfo de Hispanoamérica. ¿De dónde exactamente en estos momentos, Nino, y bienvenido? Bueno, yo acabo de venir de México, estuve antes en Venezuela, en Colombia, en Chile y en Argentina. ¿Del repertorio que has llevado cuál canción ha pegado más? Bueno, pues la última que ha salido en España, que es Noelia. La mañana del lunes 16 de abril de 1973, sucede la tragedia. Nino Bravo, acompañado por su guitarrista y amigo José Huesas francés y el dudo humo, nos cuentan lo sucedido el día que viajaban de Valencia hacia Madrid. ¿Cuál fue la causa? La causa fue una curva, incluso no demasiado difícil, en que se abrió un poco, el coche se ladeó hacia la izquierda y posteriormente se ladeó hacia la derecha y acogimos una cuneta y vimos unas cuantas vueltas de campana. ¿Cómo ayudaron a salir a Luis Manuel Ferri? Entonces le ayudamos como pudimos, estaba muy fastidiado y no me acuerdo personalmente. ¿Les auxiliaron inmediatamente? Sí, sí, enseguida. ¿En qué lugar? En Tarancón, un hospital de Tarancón. Luis Manuel Ferri, ¿tuvo conciencia? ¿Estuvo hablando con ustedes? ¿Conciencia plena para estar hablando con nosotros? No. Él se quejaba y se daba cuenta, nos pedía ayuda, pero claro, no se la podíamos dar. ¿Dónde murió? Pues no sé exactamente, en la entrada de Madrid. ¿En una ambulancia? En una ambulancia, sí. Al partir, un beso y una flor Es ligero equipaje Para tan largo viaje Después de su muerte en 1973, apareció un disco póstumo titulado I Vol. 5, que incluye 10 canciones grabadas semanas antes de su fallecimiento. Entre ellas se encuentran el famoso tema América América, que se convirtió en todo un himno para sus admiradores americanos y en uno de sus grandes éxitos. También en este disco, por inonías del destino, aparece la única canción compuesta por Nino Bravo titulada Vivir. Pues la canción Vivir surgió porque el piano que tenía en su casa había creado unas notas y entonces le había puesto una letra dedicada a su mujer. Las notas eran Y la letra era Entonces me llamó a mi casa y me dijo Pepe, vente para acá, no estás haciendo nada, vente para acá y estamos un rato aquí que quiero enseñar por una cosa. Cuando llegué allí, me tocó las lotitas y me dijo ¿Tú crees que con esto se puede hacer una canción? En total que nos pusimos los dos allí, con mi mujer, mi mujer estaba con la par Y nos pusimos allí en el estudio Y bueno, pues prácticamente por la noche, etc. Por la noche estaba la canción terminada. Y así llegamos al final de la historia de este gran cantante y ser humano. ¿Qué puedo decir? Pues muy fácil La muerte no ha sido un obstáculo para seguir teniéndote presente en nuestros corazones. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos Y por favor, no olvides seleccionar la campana para que te avise de nuevos vídeos. Yo soy Schenger y te doy las gracias por estar siempre ahí.